Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal Walter? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos. Ahí estamos esperando a Mr. Ego. Ahí está, ahí llegó Mr. Lo saludamos. Ahí está. En directo, ahí lo esperamos. Mr. Ego, así es. Ahí estamos. Buenas. ¿Qué tal, bro? ¿Cómo estás? Aquí andamos, recién comidos. Llegamos siempre tarde. Buen provecho. Gracias, amigo. Ahí estábamos reviviendo tus minutos de FMS. Pero nada, antes de comenzar, siempre le comentamos a la gente que no es tanto una entrevista, sino una charla con la persona, una charla con el míster. Con el míster, no tanto freestyler, sino como artista de verdad. Y nada, les dejo en los comentarios. Siempre pueden hacer las preguntas que quieran al final de la entrevista o si vemos alguna muy interesante, la hacemos ahí a la mitad. Así que nada, dicho esto, bienvenido a nuestro slide de Billboard. Y nada, coméntanos un poco cómo estás, cómo está pasando esta cuarentena, qué tal tu tiempo. Bueno, a ver, no da para hacer mucho porque no nos han dejado hacer gran cosa a los que respetamos la cuarentena, que por desgracia no somos muchos. Bien. Y nada, pues un poquillo con la consola, tío, y leyendo, haciendo pilates con la novia y lo que sea. Y ya por fin, ya el viernes viene mi novia de Valencia y ya podemos volver un poquito más a la normalidad. Así que bien. Claro. ¿Ahora estás solo? ¿Estás ahí en tu casa solo? Estoy con mis compañeros de piso, que eso no se mueve. Ah, bueno, a ver, por lo menos ahí para la play y para el vicio, dentro de todo. Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. No la he pasado solo, afortunadamente. Bien. ¿Y te enganchaste a algo ahora en cuarentena? ¿Algún juego nuevo o algo que tenías pendiente? Sí, me he enganchado al Risk, que es un juego de mesa terrible de estrategia militar y se lo recomiendo a todo aquel que se crea listo, le recomiendo que se la coje. Bien, bien, bien. ¿Y hay algo más que digas, bueno, por lo menos esta cuarentena me dejó tiempo para hacerlo? ¿O algo que tenías pendiente que no podías por el tiempo, quizás, y ahora sí? Leer, sobre todo. Leerme, porque es algo que me gusta. Lo que pasa es que con el tema del freestyle, que estamos viajando casi todas las semanas, todos los días, al final no te queda tiempo para ti, para tu autoconocimiento y autocultivo. Claro. Y como yo no tengo tele como tal, o sea, no veo la tele, no me gusta la prensa, entonces no me enveneno con informaciones de ese tipo y sí que me ha dado más para cultivarme y ver documentales y cosas que, bueno, a mí personalmente me nutren y me enseñan a mejorar, vaya. ¿Y qué libro leíste ahí que te recuerdes o que le comentas a la gente que es muy bueno? Sí, bueno, me he leído uno que se llama La Sombra, que es de John Kazeback, que es de, bueno, es de un asesino nazi, que le tienen que dar caza a unos austriacos. Y bueno, está muy bien, ya te digo, también dan muy bien el escenario que es en Kaiserlautern, que es en Alemania y te lo explican muy bien y ese tipo de libros tan informativos, tan explícitos y tan detallados me gustan mucho. Claro. Recomendable, sí, por favor. Bien, y dirías que, bueno, seguramente que sí, pero ¿cómo te afecta el tema de leer, de nutrirte para el mundo del freestyle? ¿Cómo lo pasas? ¿Cómo lo llevas? A ver, sí, o sea, afecta para bien porque al fin y al cabo es constante renueve de vocabulario y quieras que no, a la hora de implementarlo pues tanto en los easy mode como en los hard mode, el campo semántico es mucho más amplio, ¿no? Que si no leyera sería todo más reducido, menos rico en contenido y en variedad. Luego, apartando las muletillas que son, pues siempre van a estar ahí, ¿no? Como apoyo, pero sí que te da muchísima más variedad a la hora de rimar y tener muchísimos más recursos. Y sobre todo, pues, ser un poco más culto, ¿no? Da igual si en el freestyle o en tu vida cotidiana. Yo lo prefiero en mi vida cotidiana y lo intento pasar todo lo que pueda. Pero bueno, sí, ayuda en cuanto a vocabulario y cultura general, ayuda mucho. Claro, claro. O sea, todo suma en ese sentido. Sí, así es. Y ahora, ¿aprovechaste para entrenar? ¿Aprovechaste para seguir tirando free solo, quizás? ¿O tienes a alguien que te dé una mano? No, yo la verdad es que solo entreno, bueno, entreno, por llamarlo de alguna forma. Yo solo practico en el momento. O sea, cuando tengo un oponente o estoy rapeando es cuando improviso. Ni en reuniones de amigos, ni nada de eso me da por tirar mis freestyles. Simplemente cuando tengo que hacerlo, pues lo hago. Porque así la conciencia está mucho más fresca y no repito conceptos. Hay muchísimos freestylers que hacen eso. Improvisan tantísimo tiempo que al final se quedan los mejores conceptos de la sesión para lanzarte los 20 días después. Y, bueno, no respeto a quien lo hace, pero aparte me parece una tolla cara, ¿sabes? Prefiero ir con la mente fresca y con esa incertidumbre, ¿no? De que te puede salir mal. Claro, el rap real, de verdad, el free en el momento, que al final es lo que vale también. Sí, bueno, al final es lo que nos vale a la gente que lo hacemos, porque luego el jurado vota lo que le da la gana, entonces. ¿Y cómo viste tu temporada del año pasado? Porque hay batallones, o sea, tienes grandes minutos. La verdad que, en mi opinión, para ti fue muy buena, pero no sé cómo lo sientes, quizás. Si pudiste haber dado más o sentiste que en algún momento no se te dio. Yo creo que fue mejor que la primera temporada que sube. Fue mejor, obviamente, en cuanto a resultados, dado que no lo sentí. Sí, tuve momentos muy regulares, pero sí que empecé muy bien contra Skone, creo que fue, y bueno, quitándole uno de esos puntos que quizás le hubieran servido a lo largo de la temporada para ser campeón, ya que ganó a Chuty, pues ese punto que le quité. Luego enfoqué muy bien el primer tramo de la liga, lo que pasa es que contra Blanc sentí que no me puntuaron como debía, que podía haber ganado yo directo, y bueno, no tiene muy bien al jurado muchísimas de sus votaciones. Y eso hizo, creo yo, que empezara a decaer mi nivel y luego, aparte, posterior, los robos que yo considero que he tenido posteriores, ¿no? Contra... ¿Quién fue? No, contra Force me pareció también que ganaba yo. Era tuya. Y al final, como tengo una visión totalmente distinta a la visión que tiene el jurado sobre hip-hop, ya no sobre freestyle, entonces yo creo que me vi bastante perjudicado en muchísimos aspectos de puntuación. La temporada en sí, regular en cuanto a nivel, ¿no? Porque tampoco, o sea, no tuve un pico inalcanzable, pero tampoco tuve un nivel desastroso en ninguna de las nueve batallas. Creo que es mejorable, por supuesto, pero yo creo que bien regular y sobre todo reflejando un poco mi dinámica de freestyle, que es eso, freestyle, ¿no? Y que unas veces bien y otras veces pues no tan bien, por desgracia. Claro, claro. Y ahora que mencionabas tu visión del hip-hop, ¿cuál sería esa visión? O sea, ¿respeto, arte? El hip-hop es un arte, eso para empezar, claro. Sobre todo yo creo que antes de aprender a hacer una batalla de gallos, que es básicamente insultar al oponente, yo creo que tendrían que tener una base y unos cimientos y conocimientos del hip-hop, de los que ahora la mayoría de los hip-stylers carecen, ¿no? Porque solo se dedican a insultar, porque han visto que eso da un millón de reproducciones, da 3.000 euros, un bien común material, ¿no? Y entonces, un poco, la esencia del hip-hop se ha perdido, ¿no? Porque casi nunca puedes entablar una conversación con un freestyler sobre música. Te puedo decir los tres artistas que conoce, Casey o... Sí, poco más. Y ahí ya se empiezan a explotar, ¿sabes? O sea, yo he tenido conversaciones con freestylers, que ahora están en la élite, de decirme que Valentine será de chelas, ¿no? Y, no sé, eso desmotiva un poco. Entonces, el jurado no valora ya la base de un rapeo, el jurado valora lo que viene siendo el insulto en la cuarta barra. El momento. Y las otras tres barras se las olvidan, ¿no? Claro. No estoy muy de acuerdo. Con respecto a eso, me gusta charlar también con los artistas que vienen del freestyle de la calle, que vienen de las batallas callejeras. Y aquí seleccionó una de tu batalla contra J-Pibe, también de 2016. Pasó mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, cuatro años. Pero le quiero mostrar a la gente que quizás no te conoce desde ese punto, un minuto, un minuto tuyo. Bueno, mira, estaba ahí, toda la gente. Yo sé que soy sofeo, pero digo, si rapeo, has visto, yo no me obligo con mis paseos. Si es el ritmo que me traigo, los amigos te paseo. Yo tengo mis propias viejas aquí, cabeza sin museo. Y los otros son los ritmos que representan. Los entes que quieren competir son de los noventa. A mí me da igual, tronco, tú representas, llevas libertad. Ellos son presos de las mentiras que encuentran. Es justo de lo que estábamos hablando. O sea, llevas ese mensaje desde esa época. Sí, aparte ya te digo que se nota que es freestyle porque J-Pibe tiene la propia camiseta que pone libertad. Entonces va un poco enfocado a lo que estamos viviendo en el momento, ¿no? Y no soltar cosas que no vienen a contexto ni a ningún tipo de algo. Porque todo el mundo se sabe la vida de todo el mundo más en estos puestos de élite, ¿no? Entonces, elaborar rimas sobre la vida de un oponente tiene sentido, pero en una batalla escrita. Exacto. En una batalla freestyle no tiene ningún tipo de sentido. Y por desgracia las batallas a freestyle se parecen más a las batallas escritas de lo que la mayoría piensa. ¿Y cómo recuerdas esa época de calle? Esa de 2016, 2015. O sea, ese momento de un público cerca de uno. O sea, casi contacto. Sí, yo creo que es de las mejores épocas que pasé, que fue un año que estuve viviendo en las Islas Baleares. Y yo creo que fue uno de los mejores años que tuve a nivel, a rendimiento en cuanto a freestyle porque estuve casi un año sin perder en ninguna plaza de España. Te eras el rey ahí. Sí, bueno, no como el rey, pero sí que era un rival duro, ¿no? Sí. Y claro, la mayoría de la élite tampoco bajaba y eso pues me facilitaba mucho las cosas, ¿no? Pero bueno, no sé, fue un gran año y yo me vi bastante completo. Yo pienso incluso que en esa época, si la propia élite hubiera bajado a la calle, yo creo que la podía haber ganado en ese momento. Y nada, lo guardo con mucho cariño porque al fin la calle es el primer escalafón que tienes que subir para llegar a ser de la élite, a no ser que te llamen alicano o hagas algún tipo de chupapollismo, ¿no? Entonces yo creo que la calle es por donde se empieza todo y lo guardo con mucho cariño y espero volver pronto, la verdad. Claro. Mira, ahí marqué justo el comentario desde Costa Rica, o sea, muy fanático tuyo. Pero ¿notas ese apoyo de la gente, no solo de España, o sea, de todas partes? Ahora quizás más el profesionalismo del FMS que se fue mudando al resto del mundo. ¿Notas que te apoyan, que están contigo? Sí, la verdad es que a nivel de España no tanto, pero sí que a nivel mundial la gente se vuelca muchísimo conmigo desde Argentina, México. México quizás es el país que más apoyo me muestra porque es como más parecido nuestros tipos de entendimiento del hip hop, ¿no? Yo soy más crudo, que es a lo que los mexicanos están acostumbrados y es un poco el país con el que más empatizo. Pero sí, en general, tanto argentinos, mexicanos, chilenos, gente de Panamá, gente de Costa Rica, gente de Colombia, de Perú. La verdad es que el apoyo es grande para lo poquito que hemos salido de España y sobre todo agradecer porque al fin y al cabo, si no fuera por ese público, nosotros no seguiríamos viviendo de lo que nos gusta. Claro. ¿Y te gustaría venir a competir para este lado, Latinoamérica, Centroamérica? Ojalá, ojalá. Sobre todo me gusta viajar. Ya el competir, lo veo como algo secundario, pero sí que me encantaría ir y conocer las distintas culturas de rap. Ahora mismo, es que ya sabes qué pasa, que el tema de las competiciones internacionales, quitando FMS, ¿no? El resto apuesta por los 16 mismos de siempre. Entonces, como que no es un objetivo que yo tenga marcado porque no formo parte de ese top 5, no del país. Entonces, las organizaciones no se suelen fijar en ese tipo de personas y llevan a Chuty, a Skune y a los que el manager de estos dos recomiende y ya está. Y se olvidan un poco del resto, ¿no? Entonces, sí me gustaría a nivel freestyle, pero sé que aún me queda, por no decir que no creo que se dé la oportunidad de que visite todos esos países, que sí que me gustaría visitar. No, y ahí también te saludo antes de España. O sea, sin ti la FMS no sería buena. Ah, creo que tienes un condimento, creo que tienes algo distinto al resto, ahí que decías de ser más crudo, que la gente lo ve y en el momento explotan con tus rimas y creo que eso también lo es necesario. O sea, también por eso se mantiene tanto y el público te apoya. Sí, yo creo también que como intento transmitirles esa transparencia, ¿no? Esa piedad que el resto de MCs no se atreve por nada, es que no se mojan para nada. Ya no te digo ni en entrevistas, es en ideas políticas, porque la política ahora mismo es quien mueve el mundo, ahí ni se mojan. Entonces, tú ya no sabes si los raperos luchan por un cambio o quieren hacer algo o si son racistas, no tienen ni idea porque ellos no se mojan, no se posicionan, ni para bien ni para mal. Entonces, yo creo que siempre estoy dándole una perspectiva mía, diferente y propia, de todo a todos los del público y sobre todo verdadera, que eso os echa falta. Y como creo que no hay ninguna persona que tenga esa capacidad de mojarse tanto como yo, de ser tan verdadera como yo, yo creo que es por eso, por lo que se me aprecia mucho más allá del nivel que pueda llegar a tener o no. Exacto, eso es exacto. Opino lo mismo y la verdad que sí estoy de acuerdo. Y ahora, ¿sabes? Saliendo un poco de lo que es el mundo del free y todo esto, tenemos varias preguntas que son más para ti, más para la persona, para conocerte un poco más, para que la gente te conozca. Hay una que es muy sencilla, que es ¿qué no puede faltar en tu nevera en esta cuarentena? Algo por lo que digas, necesito ir a comprarla porque si no, no soy yo. Yo creo que horchata, macho. Horchata valenciana. Date ahí. Batido, chufa, tío. Siempre, bueno, ahora que he dejado de beber, antes era la cerveza, la cerveza no podía apuntar en la nevera. Ah, como te decía. ¿No? Sí, y ahora pues se ha vuelto, la horchata valenciana se ha vuelto un vicio, es barata y está rica para la gente que quiera visitar España algún día, irse a Valencia, porque ahí es donde sirven los mejores partidos de chufa. ¿Cómo la definirías, la horchata? Por si alguno no la conoce o el público argentino. La horchata es como un arroz con leche, pero sin arroz, ¿no? Ok. Ese sabor, sí, yo creo que es eso, es como un arroz con leche, pero sin arroz. Y sobre todo fresco, fresco y refrescante. Creo que es 100% recomendable. Es un poco, la horchata Valencia es como la milanesa en Argentina. Uf, importante entonces, tiene que estar. Es la piedra angular, es la piedra angular. Igual que en Madrid, los calamares, es el santo y seña de Valencia. Bien, bien, bien. La segunda, antes habíamos hablado de la cuarentena y cómo te viene tratando, pero si tuvieras que dar una puntuación del 1 al 10, si 1 es que la odio y tengo que salir y 10 es, me quiero quedar así siempre, ¿cuánto elegirías? Un 4, yo creo. No por nada, sino por el hecho de estar separado de mi mujer y de todos mis colegas. Yo creo que un 4, porque ha estado bien, ha estado bien estar encerrado los primeros 15 días o un mes, pero luego ya empieza a pesar, empieza a pesar, el cuerpo se te entumece y al final pierdes capacidad de movimiento y te quedas un poco octogenario, ¿no? Exacto. Y yo creo que un 4. Está bien, pero ya está, que no se repita. Es suficiente, exacto. ¿Y ahora en qué etapa estás ahí en tu ciudad? ¿En qué fase? Estamos en fase 1, entramos ayer y se puede salir a la calle, se puede quedar en las casas 10 personas, pero ya está, no podemos hacer gran cosa. Las telas van a empezar a abrir en breve y poco más, a ver si mejora la cosa. Bien. Y ahí la tercera que tenemos es, antes hablabas de los videojuegos, pero más en global. ¿Alguna serie, alguna película que te hayas enganchado en esta cuarentena que digas, la gente necesita ver esto o necesita jugar a esto? Aparte del risk, ¿qué decías? Pues me he enganchado, estoy pasándome el Hitman, el Hitman 2 para PlayStation 4. Es una barbaridad de juego porque tiene muchísimas variables. Tanto puedes entrar y pasarte las pantallas matando a todo ser vivo. Claro. Y puedes intentarlo hacer de la forma más sigilosa posible, que ese es mi método de juego. Y respecto a alguna serie, pues me he acabado los 100, que es una serie que tiene 6 temporadas, ahora voy a empezar los 7. Sí, la vi, la vi. Y bueno, ya pues aprovechando, pues recomiendo Sonso Fanarquí, que es mi serie favorita y que me la habré visto alrededor de 24 veces. Todas las temporadas. Sí, sí, sí. Y es 100% recomendable por si la audiencia no la ha visto. Sonso Fanarquí, hijos de la anarquía, para los que no piloten en inglés. Sí. Están en Netflix, no tienen mucho. Y bueno, y el Marginal, que me la he vuelto a ver, por cierto. Ah, bien. Las tres. Tres temporadas. Sí. ¿Cuál te gusta más? Yo me quedo con, a ver, la de Diosito, la que hacen solo él, la que no sale el pastor este, es la que me gustó, que salen los hermanos Borges. Claro, que es la segunda, que como que vuelve y muestra cómo llegaron hasta la cárcel y todo. Esa es la que más me gusta. El pastor, pues mira, es muy Sigmán, ¿no? Pero los hermanos Borges me gustaron el ascenso que tienen, ¿no? Esa lucha interna con el Chapo. Unos dos buenos personajes. ¿Y te gusta ver ese tipo de series de cárcel, de narcos, preso? No sé, me imagino, obviamente, narcos, justo, Pablo Escobar. Sí, bueno, a ver, justo narcos, dejé de verla cuando se murió Pablo Escobar porque pensaba que ya no iba a haber mucha más chicha. Luego ya me han dicho que después de que muere Pablo Escobar la serie es mucho mejor, entonces tendré que retomar. Pero sí que me gusta ese tipo de series, pues mira, al final que hemos hablado, Prison Break, sí, eso de cosas problemáticas, cosas de cárcel, cosas que requieran el ingenio y la evolución de los personajes, siempre me ha gustado mucho. Prison Break debe estar ahí en mi top 3, creo. Sí, yo también opino que, o sea, ya no soy mi top 3, pero mi top 10 seguro. Está ahí. Me parece muy original para la época porque antes nadie tenía ese tipo de ideas como pintarse en el mapa en la espalda. Y sí, yo creo que sí, que es un top 10 de serie. ¿Y tienes un top 1? Ah, sí, sí, sí. Si se te ocurre una, esta es. Sí. Aparte de Sons, ¿no? Sons o barraquí. Aparte de Sons, pues mira, si me tengo que quedar con una segunda, podría decirte que Texter. Yo creo que es mi otra serie. También por eso, por la dualidad que tira de ser un forense pringado a ser un asesino de serie. Claro. Y esa dualidad que mantienen las siete temporadas, las ocho, perdona, me gusta mucho. Yo creo que es una segunda serie. También recomiendo a todos los que se vean series que las vean en versión original porque... Sí, traducido. Básicamente las voces son las mismas porque el mundo del doblaje es así, todo se repite. Entonces, al final, empiezas a asociar conceptos y voces y no puedes disfrutar de la serie en el mismo idioma. Exacto. Bueno, bien, el Mr. Ego cinéfilo, ahí el fan de las series. Perfecto, nadie conocía, quizás. Bien, ahora retomemos un poco el otro mundo. Ya que Marcos justo preguntó... Ah, bueno, antes de esto, si alguno le quiere dejar alguna serie, al revés, alguno en los comentarios nos quiere recomendar alguna, que lo deje ahí y después la vemos, seguro. Y ahí va. El de Marcos que pregunta si te acuerdas de algún evento en el que más seguro, más a gusto te sentiste en este momento. ¿Más a gusto? Pues mira, de España, uno de los eventos más contentos de los que he salido fue en Soria Métrica, que me contrataron por un pueblo de Soria, que había unas fiestas y eso. En el que estuvo Sara, ¿verdad? Vi el otro día a Sara Socas, estuvo ahí. Sí, correcto. Estuvo Sara Socas y yo tuve exhibición, de hecho, con Sweet Pain. Y yo creo que ese evento ha sido de los que más a gusto he estado. Y luego, a nivel internacional, la BDM Cancún, que hubo ahí una de parejas que era Teorema y yo contra RC y Stick, también Pyme nos trató genial. Y la verdad es que muy contento, muy contento de ese viaje y de esa experiencia. Y esos son los dos eventos con los que yo me he visto. Bien, bien. Sí, recuerdos, ya que en el tiempo ahí te vas acordando, eso está bueno también. Ahora que mencionaste a Sweet Pain, ¿cómo ves este año FMS España? Viene un comentario en el vídeo que te mostraba antes de tus mejores minutos, que muchos decían, uy, batalla para ver Sweet Pain Mr. Ego. Hay muchísimos de eso. ¿Cómo la ves? Sí, yo creo que por toda la historia que tenemos Sweet Pain y yo atrasada de hace tanto tiempo y todos, hemos tenido dos o tres cruces, dos enfrentamientos y de muchísimas tesituras. Nos hemos tirado freestyle, nos hemos tirado sangre, en su día casi nos pegamos, ha sido todo una vorágine. Y siempre he ganado yo, ¿no? Entonces, en un formato tan completo... ¿La tienes ahí? Sí, le tengo dominado. Yo creo que en el formato FMS va a estar mucho más peleado porque Sweet Pain es un MC muy completo y yo creo que sabe desarrollar muy bien las palabras y los conceptos y las temáticas. Es un tío muy leído, muy culto y yo creo que va a estar muchísimo más peleado. Respecto a cómo se dará la batalla, pues no lo sé, porque también la intención es tirar freestyle, ¿no? Para ese público morboso que solo quiere ver cómo nos pegamos. Entonces, yo creo que va a ser a freestyle, pero bueno, no se sabe. Yo voy a apostar porque gano yo esa jornada en concreto, pero nunca se sabe porque Sweet Pain es de los mejores del mundo y nunca se sabe. Me acuerdo, quizás, el minuto ese de calle que tiene, o sea, el de Harry Potter, el ajedrez, ese minuto de 2018, me parece, que se hizo súper viral. O sea, en ese momento era como, Sweet Pain tiene que estar ahí arriba. Sí, en directo fue más potente. En vídeo está bien, pero en directo fue muchísimo más contundente a la hora de todo el parque, ¿no? Claro. Celebrando la rima, parando la batalla. En vídeo, por ejemplo, hay mucha gente que dice que gana Sweet Pain. Puede ser, y lo respeto, pero en directo era un 32 a 0 para mí. Y quien estuvo lo sabe. Bien, bien, bien. Claro, o sea, se pierde mucho, ¿verdad? Se pierde mucho si lo ves en directo, no estás en el momento. El otro día estábamos hablando justo con Eude, también estuvo por aquí, y él decía, estar ahí en el momento, estar en la zona, quizás en el público mismo atrás, como que te genera todo otro ambiente. Sí, es mucho, o sea, pierde muchísima esencia verlo en vídeo. De hecho, este año se va a notar un montón con estas jornadas a puerta cerrada, ¿no? Que no sé qué se van a inventar. A lo mejor hacen risas enlatadas, ¿no? Para ver cómo queda, pero se va a notar un montón. Algo bueno saldrá, seguro, sí. Confiemos, confiemos, pero sí se va a notar. Bueno, para la gente que sea fanática del Greslin o de la propia UFD, los eventos están siendo ya sin público y se nota, ¿no? Que no hay, o sea, el talento de los competidores es el mismo, o incluso más, pero el ambiente es nulo. Claro. Bueno, por ahí es un par de jornadas y ya más adelante quizás vuelve, no sé si a la normalidad, pero por lo menos algo parecido, ¿no? Si intentará eso. Sí, poco a poco. Lo único es que el país tiene que entrar en conciencia e intentar cumplir un poco lo que vayan diciendo, ¿no? Porque te digo que España es un país de auténticos retrasados, entonces se viven saltando la cuarentena cada dos por tres y al final lo único que estamos haciendo es retroceder. Sí, creo que en todos lados igual, como que es difícil, pero bueno, es nomás un poco de tiempo, aguantar un poco más, ya está. Vamos a ver si te hacen caso. Esperemos, esperemos, mandamos un mensaje desde aquí. Y ahora que decías de las batallas, ¿te gusta ver las batallas de otras ligas? Me imagino la Argentina, mexicana, YouTube, no sé si consumes YouTube quizás. Muy poco, la verdad, antes cuando era más pequeño sí que me gustaba y me tiraba las horas muertas viendo batallas, pero ahora como al final tu vida se resume en batallas y todo son batallas y toda la gente te habla de batallas. Demasiado. Y todo, 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 pues al final dices, ¿qué? ¿Hay FMS de qué? ¿De Antananaribo? La ve tu padre, yo no voy a ver una FMS después. Dale, pa' ser, a una. Y al final, al final aburre, yo creo que aburre. O sea, sí que es verdad que hay batallas muy específicas que estás obligado a ver, ¿no? Yo, por ejemplo, yo las batallas de Jack Adrenalina me he visto todas, porque es un auténtico máquina. O sea, es malo, pero hace mucha risa. Ok. Yo soy muy fanático de ese tipo de freestyle, bueno, de clan, porque por la relación que tenemos me veo casi todo lo que hace. Estuviste, clan, estuviste junto, ¿verdad? En una batalla juntos hace un tiempo. Sí, sí, sí. Vino aquí a España y tuvimos, aparte, una batalla de exhibición y nos apuntamos juntos a una dual, aprovechando. Y, bueno, aparte, compartimos otro magnífico viaje a Zaragoza. Aparte de que también vino Alicante, que tuvimos otra exhibición. O sea, es un tío con el que me llevo muy bien y me parece un magnífico rapero, ya mucho más allá de su faceta como freestyler. También, bueno, ¿no? Es el rey de las plazas allí en Argentina. Y yo creo que esas similitudes hacen que nos llevemos tan bien y que nos respetemos tanto como artistas. ¿Sigues en contacto con él o con algún otro artista que te hayas cruzado en algún momento o que no sea español? Muy poquillo porque, ya te digo, bueno, a ver, quizás hablo mucho con Ricto, ¿no? Que me llevo bastante bien Ricto yo. Sí. Con, pues a ver, ¿con qué más? Seguro que sí, pero ya te digo, con RC de vez en cuando hablo, ¿no? De México. Claro, lo importante es que hay. Hay conexión, hay contacto. O sea, hay un sentimiento ahí de respeto mutuo. Sí, con Drosses también me llevo muy bien. Sí, ya te digo, al final hacemos unión y de vez en cuando sí que nos ponemos ahí con Red One. Y ya te digo, es que se me van ocurriendo nombres ahí a tope y eso. Pero sí que hay muy buena relación y al final de vez en cuando sí que sacamos un ratito para ponernos al día, ¿no? Claro, claro. Ahí seguimos recibiendo mensajes de México, de Honduras, de todos lados. Así que les agradecemos por estar aquí hoy con nosotros. Y si te la tienes que jugar, no sé, un top 3 o un top 2 de las ligas, ¿a quién pondrías? ¿Primero, segundo, tercero, un top 5 de cada una? Vale. Yo en España el mejor es Chuti, de todo luego. Y segundo, Bennett, empatado con Skone, yo creo. Ah, está ahí. Del terreno del juego, pero yo creo que esos dos son los claves. Luego en México, ahora que no está asesino, pues te diría que RC. Y a gusto personal, es Kipe, pero es muy mío, muy personal. No tiene por qué, porque ya te digo, yo Iker también me gusta mucho, Logos Kepario me parece un máquina. Johnny Beltrán es el más gracioso de la liga. San Johnny, San Johnny Beltrán. Sí, San Johnny Beltrán. Después, en Chile, yo, el que más me gusta es Tom Crowley, creo que el mejor puede ser, sí, entre Teorema y Nitro, ¿no? Aunque el que más me gusta a mí es Tom Crowley y un top 2 de ambos, te diría que el menor. Yo creo que es el que más me llama la atención. Y en cuanto a Argentina, el que más me gusta es Stuart y el segundo yo te diría que Papo. Mira, ya eres el, creo que el cuarto que lo da como ganador a Stuart y Papo ahí cerca. O sea, este año me parece que, no sé si aquí se le dice Mufar, lo van a agafar de tanto decirle a Stuart que va a ganar, pero tiene mucha chance. Yo, a ver, si el rap es justo, porque ya fue justo con Bennett en la Internacional de Red Bull, si el rap es justo, yo creo que Stuart tiene que estar cerca ya de ganar un título importante si no es una Red Bull, una FMS, porque es el que mejor rapea. Ahora con la marcha de Trueno, yo creo, y de Replik, el que mejor rapea es Stuart. Entonces yo creo que se le debería de premiar. Papo, o sea, Papo también me parece increíble, me parece de los mejores del mundo. O sea, para mí sigue siendo top 5, aunque ya no se le vea mucho. Y yo creo que justo en los momentos finales es cuando baja al pie del acelerador o le entra el miedo, no sé qué tendrá ese muchacho en la cabeza. También yo creo que le puede el fenómeno fan a Perso, porque primero fue con Wos y luego fue con Trueno. Entonces ese nivel en cuanto a masa fanática pesa al final. Pero bueno, también Papo también se merece esa FMS por todo lo que ha hecho por el freestyle argentino. Bien. Y sí, con respecto a Papo, o sea, me sorprende también el hecho de cómo compagina, ¿viste? El tema del póker, que es jugador de póker profesional, el rap. ¿Tú tienes algún hobby así o algo extra, aparte del hip hop y el rap, con lo que te identifiques? Con lo que me identifiques, sí, el doblaje. O sea, yo he estudiado para ser actor de doblaje, que no hay mucho curro, porque lo que te he dicho antes, todas las voces son muy repetidas y a veces no puedes llegar más adelante, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que me gustaría en un futuro poder compaginar tanto el freestyle a nivel corporativo, no tanto de rapear o de ser jurado, sino de estar más interino y de trabajar en alguna organización. Claro. Compaginarlo con eso de ser actor de doblaje. Eso me encantaría, la verdad. Y yo seguramente, por mi forma de ser y por cómo se va a dar el mundo, yo creo que va a llegar ese día. Ah, mira, bueno, una faceta que no conocía. Gracias por compartirlo también, obvio. Y espero que tengas suerte con eso. Muchísimas gracias, amigo. Mira, ahora vamos a otro lado, porque también me gustan aquellos artistas freestylers que tienen música, o sea, que tienen creaciones de verdad. Y para aquellos que no conozcan, tienes un tema, bueno, varios temas, y uno de los últimos que sacaste, Alma Mater, voy a poner un pedazo ahora, para que ellos lo escuchen y te conozcan también. Vale. Mira. Mira. Videoclip muy bien producido, aparte. Lo más que sí, grande Mateo. La mala suerte es de ser un ser útil y utilizable. El agua es menos agua cuando va con cable. Con Jordan, la forma era incuestionable. El interés a tu desinterés es un bonus o un plus ahorrable. I've seen I give the round. Emile Ney pone beat y a su lado underground. No aprenderá su PC por mirar el SmackDown. Y el fuerte que suelo no ser, me siente en cada touchdown. Transmito la calma que guardo y que el mundo nos permite. Esperen sentados a que se me domestique. Paradójico que primero se siente y luego se explique. No creen que hacerme caso 100% en irse a pique. Tú no le llegas, yo no soy tu propulsor. Locura. Locura de tema, temazo. Ahí están apoyando. Dos cosas con respecto a esta. Una, te cortaste el pelo. ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. La verdad es que ya uno se aburre, ¿no? Desde al final de que estar tan encerrado en casa y dices, bueno, mira, me voy a rapar el pelo porque yo creo que de aquí a que no saquen otra vez a la calle me va a volver a crecer. Y bueno, en este proceso ya te digo porque cuando me lo rapé fue al principio de la cuarentena y me lo rapé entero, ¿no? Y ya se empieza a notar. Va a crecerlo. Y luego me he dejado el bigote este pues por hacer la tontería, ¿no? Cuando haya que afrontar algún tipo de compromiso social o algo por el estilo, pues imagino que volará. Entonces, es por hacer el capullo más que por estética o por gusto personal. Sí, algo distinto, ¿no? O sea, qué mejor momento para probar cosas que ahora que quizás no te ve nadie en casa. Tal cual, así es. Claro. Y la segunda con respecto a la canción, a la música, a tu música, ¿estás escribiendo? ¿Te sirve quizás este tiempo de cuarentena para inspirarte un rato esos momentos de tiempo muerto? Sí, sí. Afortunadamente hay un grandísimo mercado de bases libres en internet. Y la verdad es que sí que le doy bastante chicha al tema. También estamos... Tengo por ahí algún proyectillo, alguna batalla escrita que tendré por ahí. Ah. Pues tampoco se pierde el seguir creando arte introspectivo, ¿no? Con ofensa hacia otra persona. Entonces, es un poco el equilibrio. Pero sí, sí, sí. Escribo con frecuencia, la verdad. Ahí te ponen queremos tema, Mr. Crack. Hay un montón, hay un montón que te apoya. Eso está bueno. Muchísimas gracias. Bien. Y ahora, con respecto a eso, ¿tienes alguna ya lista o alguna muy, muy en proyecto que digas, ok, para tal fecha, cuando termine todo esto, ¿lo voy a lanzar? O estás ahí, eso, en producción. Sí, tengo un montón de temas preparados. Ya te digo, quería sacar un mini trabajito ahora cuando acabara la cuarentena. Bien. Que se va a llamar Proverbio Ebrio, ¿no? Que es un poco transición de lo que era mi vida antes de dejar el alcohol, ¿no? Y ahora. Y eso, un poco la evolución de la persona. Yo creo que es un trabajo introspectivo, sobre todo. Entonces, al final, la mejor forma de conocer a una persona es escuchar sus canciones o leer sus poemas o investigar en su arte. Entonces, esperemos que se dé rápido y pronto o lento, pero que por lo menos esté bien trabajado, ¿no? Y bien compacto. Claro. ¿Ahí en tu casa tienes equipo? ¿Tienes micro, plaquita o te necesitas...? No, ojalá, ojalá. Ojalá, estábamos en proyecto porque hice el pedido, pero lo tenemos en cuarentena. Con esto de la cuarentena, al final, nos envió. Claro. Y quería hacerme mi propio equipo porque tengo un armario que no utilizo para nada. Y al final, lo puedo reutilizar para este tipo de cosas porque tengo casi todo el material. Porque mi casa antes era un estudio. Ajá. Y ahora sí que quiero trabajar yo de forma más autodidacta y hacerme yo todo. Que dependa de mí todo, ¿sabes? Que no tenga que depender de nadie para que el trabajo esté listo tal fecha. Claro. Lo hago yo y punto. ¿Y te gustaría colaborar con alguien en esos proyectos? No soy mucho de colaborar, no por nada, sino porque para colaborar se requiere compromiso. Y el compromiso, al no ser que estés aquí a mi lado en mi sofá, no se adquiere, ¿no? Si no estoy yo ahí diciéndote, eh, venga, vamos a grabar. Dale. Lo dejamos, lo dejamos, lo dejamos y al final me retrasa. Obvio. Entonces, en la mayoría de lo posible prefiero cantar yo solo. Luego, si se da la oportunidad de que alguien se viene a pasar unos días a casa, pues mira, sí, se puede hablar. Pero en principio no, en principio yo solo y que es el único que me hace falta para seguir sacando las cosas. Bien. Y ahora, con las batallas, pero saliendo de un poco de FMS, mira, justo me cayó Mario. Si fijáis mi comentario, míster va la próxima a Red Bull. ¿Cómo estás con Red Bull? A ver, yo con Red Bull tengo ahí una dualidad, odio-amor, sí, pero por la gente que va. Pero el odio viene ya precedido desde que entré, bueno, el primer año que yo me presenté no me cogieron, cuando ya estaba empezando a ser de los mejores de la calle. Y luego el segundo año hicieron una ronda a puerta cerrada y me eliminaron inexplicablemente en esa puerta cerrada, que nadie pudo ver. Luego en mi tercer año para mí me ganaron en cuartos suciamente. El jurado no sé qué estaría votando, menos mal que Piezas me votó, entonces ese voto que me llevé. Y luego en mi último año, bueno, fui un poco ya a pasear la cara. Ya está. Ya después hubo un año que no me presenté, otro año que me ganó Zasco y el último año que ni me seleccionaron. Entonces yo, habiendo ascendido a la FMS, quedando segundo del ranking por detrás de Bennett, que sería futuro campeón nacional, que no me seleccionen, la verdad es que me quedé muy desencantado. Entonces, si yo te tuviera que decir algo, no quiero volver a Red Bull. Luego otra cosa será que cuando abran las pruebas me dé el gusanillo y tire la prueba y no me vuelvan a coger. Pero yo en principio, hasta que empiecen a llevarlo personas que estén comprometidas con el freestyle en lugar de con la persona, no quiero saber nada. Claro, digamos como que te desmotiva un poco por una parte. Como que te saca las ganas. Claro, porque al final es como un impedimento, ¿no? Porque si dijéramos que hay 64 MCs mejores que yo para estar en la Red Bull, pues no habría queja, ¿sabes? Porque es lo que hay y punto. La siguiente pues entre no más. Si hubiera 64 pruebas mejores que la mía, tampoco me quejaría. Porque bueno, una cosa es que seas bueno y otra cosa es que te hagas una prueba de mierda. Porque si haces una prueba de mierda, pues no participas y punto. Está, mala suerte, mal día y ya. Claro, y yo creo que no se dieron ninguna de esas vertientes porque creo que no hay 64 MCs españoles mejores que yo actualmente. Sí. Y tampoco tuve una prueba como para que Red Bull se negara a cogerme. Y la verdad es que ese tipo de cosas, ya no a mí a nivel personal, eso es a nivel global, perjudicas más al freestyle de lo que pretendes hacer que crezca, ¿no? O coartando a la gente que mejor lo está haciendo o que merece estar. Claro. Mira, aprovecho con respecto a eso. Miquel pregunta, no sé si te haría igual la pregunta, pero si algún día, quizás en algún futuro cercano o no tan cercano, te dedicarías únicamente al tema de la carrera musical. O sea, si en algún momento pensaste quizás en dejar las batallas. Sí, lo pienso siempre en dejar las batallas, pero por dejar las batallas, no por mezclarme con mi carrera musical primero, porque yo no hago una música como para que se pueda comercializar a niveles tan grandes, ¿no? No hago requetón, eso es un punto importante. No hago trap, no digo la droga que muevo en el parque, no le canto a un culo. No hago ese tipo de rap y ese tipo de rap nunca se va a vender. Igual que, pues yo que sé, que MCs como Sweet Pain jamás van a poder vivir de su música y eso que su música es increíble, ¿no? De mucho nivel. Entonces, hasta que el mercado no cambie, no pretendo mover un solo dedo, ya te digo. Bien. Y sobre todo, ya te digo, no soy de esos MCs que mete dinero para tener publicidad o para tener reproducciones, visitas. Eso me parece una tontería y además, pues, crearte falsas ilusiones y mentirte a ti mismo. Sí, claro, por ahí el público también, ¿no? Quizás si uno está pegado con el hip hop, con el rap y quiere demostrar eso, quizás pasarse como que el público lo toma, a veces lo toma medio mal. O dice, no sabe con quién estoy, si con Mr. Ego o con otra persona, ya casi. Tal cual, tal cual. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas, como dedicarme a la música como tal, no, porque mi música es para mí y para unos pocos que la entiendan y ya está, tampoco puedo comercializarla ni mucho. Perfecto, perfecto. Ahora, vamos con una que es así de chill, así de tranqui. ¿Hay algo que coleccione eso de que seas muy fan y que la gente no sepa o quizás sí que lo hayas comentado en otra entrevista, en otra charla? ¿Algo que coleccione? A ver, yo tengo mi propia... Bueno, no es una colección como tal, pero yo en mi otra casa de aquí de Madrid me dedico a hacer maquetas, pero no maquetas musicales, maquetas de madera. De arquitectónica. Madera de palillos. Es un ejercicio que requiere paciencia, por ejemplo, hacer un barco únicamente de palillos y requiere mucha paciencia. Más que nada juntar los palillos, juntar los palitos, el tiempo que lleva eso también. Lleva muchísimo tiempo, muchísima paciencia porque en el momento que no te cuadra un palillo ya tienes que desmontar el palillo anterior y encargar el hilo de donde te perdiste. Entonces es un requerimiento de paciencia que yo hago para eso mismo, ¿sabes? Para tener paciencia con el mundo porque no a todo el mundo le llegan las cosas como le llevo yo y obviamente se van a salir muchos del molde y entonces tengo que aprender a aguantar al mundo dentro de lo que cabe, ¿no? Bien. Bien. Ya estamos llegando aquí al final de nuestra charla. La última que solemos hacer es, si tuvieras un poder, un superpoder o lo que sea, ¿qué cambiarías dentro del mundo de las batallas, de FMS, del freestyle en ese sentido? ¿Habría algo que cambies? Pues quizá cambiaría el momento en el que, o sea, que no sé cuándo fue, no sé cómo ya se actuó. En el momento en el que todo esto se masificó, ¿no? Empezó a generar tantísimo dinero y tantísima repercusión. Porque antes éramos los raros, los cuatro que rapeábamos en una ciudad éramos los raros. Y ahora somos máquinas. Ya no somos máquinas, sino que antes rapeábamos uno de cada diez y ahora rapeamos diez de cada uno. Y ahora encima con esto de la ventana pues han salido raperos por debajo de las piedras que antes no se sabía de ellos. Entonces yo creo que si pudiera haber cambiado algo es eso, el maxi boom que ha habido y dejarlo un poquito en la esencia que manteníamos esos poquitos. Bien, perfecto. Ahí vamos a hacer las últimas que quiera la gente, alguna interesante. No sé si hay algo que quieras comentar, algo que le quieres decir a tu público, a la gente que te está viendo, música, freestyle. No sé, a ver, la gente para hablar de música, o sea, para hablar de música con otros músicos primero hay que documentarse yo creo, ¿no? Y yo creo que lo importante, si has entrado al freestyle, o sea, bueno, al mundo del rap a través de la batalla no es malo, por supuesto que no, porque cada uno consume lo que quiere, pero yo le invito a que intente investigar en esas raíces del hip hop porque el hip hop es una cultura bonita, es un género musical amplio y bueno y creo que merece la pena quedarse con mucho más que con unos insultos que duran 25 minutos. Perfecto. Es mi consuelo. Perfecto. Ahí está. Isma, que le queremos, o sea, te quieren mucho, lo vuelvo a repetir, estate contento, estate feliz que te quieren mucho. Gracias, hermano. Gracias, también. Bueno, te agradezco mucho, o sea, por mí tanto como Julián, como Billboard, te agradecemos haber abierto las puertas de tu casa, estar un rato con nosotros en esta charla. Nada, te deseamos mucha suerte. El placer es mío. Muchísimas gracias por contar conmigo y espero que os vaya súper bien, amigos. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima, amigo. Chao. Ahí los saludamos a Misterio, se va Juan. Le agradecemos de nuevo por haber estado con nosotros hoy en estos Billboard Live, en estos Live de Billboard. Todos los días a las 3. Vamos a tener ahora, viene El Menor, viene Jota, viene Saga. Tenemos ya muchas, muchas entrevistas que la vamos a ir subiendo todos los días. Estén atentos a nuestro Instagram, a nuestro Billboard Live. Nada, mucha suerte. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Y mi nombre es Julián Mastrangero y nos vemos en la próxima. Los voy a dejar con los minutos de Mister Ego en FMS, que hay muchos y son muy buenos. Muchas gracias. Y el que nunca te llega, saben que en verdad tengo un mural, comparase a Picasso con uno de Acuarela. Y el disco tiene una mesa, yo soy el nobo tonto y eso te compleja.